Tiene la tarara La tarara sí, la tarara no, la tarara sí, la tarara sí Ay tarara mía de mi corazón Tiene la tarara una pantorrilla que parece palo de colgar morcilla Tiene la tarara una pantorrilla que parece palo de colgar morcilla La tarara sí, la tarara no, la tarara sí, la tarara no Ay tarara mía de mi corazón Sigue Tiene la tarara tres cosas bonitas, las tres más delante muy bien tapaditas La tarara sí, la tarara no, la tarara sí, la tarara sí, la tarara sí Ay tarara mía de mi corazón Tiene la tarara una cosa fea Y esa se la tapa pa' que no se vea Tiene la tarara una cosa fea Y esa se la tapa pa' que no se vea La tarara sí, la tarara no, la tarara sí, la tarara no Ay tarara mía de mi corazón Chispas Hey, 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 vamos ¡Suscríbete al canal!